Hoy hemos tenido la posibilidad de ver la evolución, el avance en todo lo que tiene que ver en reparar nuestros establecimientos educativos. Tenemos obras en proceso administrativo, tenemos obras en proceso de licitación, tenemos obras en proceso de construcción, es decir, de iniciación de obra. Es decir, hay en diferentes instancias todavía muchas obras de escuelas nuevas, de escuelas por repararse. Y de esa manera nosotros entendemos que con este programa a mediano y largo plazo vamos a poder decir que el 100% de nuestros establecimientos educativos están como deben estar, refaccionados como corresponde. Se lanzó en el mes de octubre el plan integral de reparación de edificios escolares. Hicimos un informe en el mes de diciembre, este es el tercer informe que hacemos del estado de avance. Naturalmente se ha trabajado mucho. Han recibido, mediante los programas provinciales y nacionales, han recibido financiamiento 1.326 instituciones, es decir, prácticamente todas. Se ha trabajado mucho, en muchas escuelas, una enorme cantidad de escuelas están recibiendo los beneficios de esta decisión del gobierno provincial y del apoyo del gobierno nacional. Lo hemos podido ver en números. Naturalmente, como decía el gobernador, no se detiene. Este es un proceso que se va a continuar porque, bueno, siempre queda algo por delante, queda algo por hacer. Pero ha vuelto la inversión educativa en la nación y en la provincia en términos edilicios. Creo que para todos es una noticia muy, muy satisfactoria, de mucha esperanza y de mucha alegría que el 2 de marzo vuelvan las clases en la provincia de Tucumán. Yo lo que creo que estos son pasos importantes, decisivos. Primero, que nuestros docentes estén bien. Segundo, tener las escuelas en condiciones. Y ahora, por supuesto, los alumnos. Porque no hay escuela, por más edificio que tengamos, si no están los alumnos. Bueno, ese es el gran desafío que vamos a tener en esta presencialidad para que la matrícula aumente, para que la totalidad de los chicos que estén en condiciones y en edad escolar puedan concluir a la escuela. Y ese es un trabajo que lo vamos a hacer con el ministerio, con todos los ministros del Poder Ejecutivo, con los intendentes, con los comisionados comunales, que son los que conocen a cada uno de los vecinos de la familia, para que nos ayuden, que todos los chicos vuelvan a la escuela de manera presencial.